¡Suscríbete! ...se almacenan en módulos que se expulsarán en caso de un fallo catastrófico. El que aún no se hayan expulsado indica que Alex rehúsa enfrentarse a la realidad. Solicitando nuevo operador. Operador de Ingeniería COVID-410 de Traster, listo para el despliegue. Por favor, alejense de las aperturas. H heavily seleccionado en el despliegue. Mucho. No, no, nadarán. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Se acerca a un operador. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. ¿Y si estamos esperando? ¡No! Nada debe interferir con la formación de recuerdos. ¿Morgan? ¡Morgan! Aquí la jefa Elazar. Las esclusas del Atalus están selladas, pero hay una apertura en el cargadero. Creo que podrás volver a entrar en la estación. ¡Gracias! ¡Gracias! M.U., veo que estás fuera de tu prisión. Tal vez intentas escapar, como yo. Ahí fuera no es seguro, aunque eso ya lo sabes. Sufres dolores de cabeza, ves cosas. No es fiebre, ni tampoco alucinaciones. Se acerca un horizonte que devora el espacio. Si es que seguimos aquí, cuando llegue, grita tan alto que lo oímos en nuestra cabeza. Todavía está lejos, pero se está acercando. M.U., se comerá tu prisión a todos los que estén a bordo. Y seguirá teniendo hambre. Me pregunto, ¿a dónde irá luego? Veo que pronto volverás a tu prisión, M.U. Labor terminada. Habla el Dr. Dayo Iwe. Me dirijo a todos los contactos en las proximidades. Si hay alguien ahí, le ruego que me escuche. Me queda poco oxígeno y no tengo traje espacial. Un accidente en el cargadero me obligó a aislarme en este contenedor. Pero no puedo atracarlo en la estación desde aquí. 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 No puedo atracarlo en la estaciónистica. No puedo atracarlo en la estación desde aquí. No puedo atracarlo en la estación pozw他們 집에 berendo de mi cliente. Habla el Dr. Tayo Iwe. Son mis últimas palabras. Apenas queda oxígeno, calculo que solo tengo unos minutos. Creí haber detectado a alguien cerca, pero debo haberme dejado llevar por la esperanza. Primero, a aquellos que están en la Tierra. Mis teorías serán correctas. La Sionica es posible, y los bancos de datos de la Talos lo demuestran. Segundo, no estamos solos en el universo. He abandonado la Talos debido a lo que parece ser una manifestación alienígena. Han demostrado habilidades psíquicas a una escala. Ni siquiera imaginable. Si tan solo Maya, ojalá hubieras podido presenciarlo. Conocí a Leitner, de sus habilidades. Yo habría podido tocar para ti, pero me las han arrebatado. ¿Cómo me pasó contigo? ¿Y ahora los demás en la estación? Tantos. ¡Qué desperdicio! Asumo que este sarcófago irá a la deriva indefinidamente por el punto de Lagrange. Pero sin una medida exacta de la masa de la Talos, no puedo estar seguro. ¿Cómo será la Tierra cuando las cenizas de mi reentrada lleguen a la superficie? ¿Cómo se sabe esto? ¿Cómo se sabe esto? ¿Qué pena? ¿Cómo se sabe la Tierra? ¿Cuál es la Tierra? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tal vez los contenedores de transporte te sirvan de algo. Gracias por ver el video. ¡Argh! 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 Gracias. 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 ¡Para entrar! Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡En movimiento! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Exceptivo! ¡Material Detroit no concluyente! ¡Registrando petición de calificación! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Esperando! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Son inteligentes? ¿Planearon esto? He oído que todas las cápsulas de evacuación fallaron. ¿Todas? ¿Cómo es posible? Si tan solo hubiese llegado a tiempo al suministro de energía... Jefa, habla Rose. He cubierto el muelle 1 y nada. ¿Su fuente es fiable? Lo es. Vuelve a registrar la zona. Se supone que el contrabandista pasará su mercancía durante el próximo ciclo. Quizás si me consiguiese uno de esos cascos modernos de psicotrónica, eso agilizaría el asunto. No tiene gracia. Lo siento. Vuelve a registrar la zona e infórmame. ¿Qué está haciendo? El asar, corto y cierro. Voy a vomitar. Acaba de crear otro. Cadáver de Enoch. ¿Cadáver? Quizás. No sé. ¿Y si lo salvo? Aún podría ser Enoch. Es lo que parece. Sam, tienes que prometerme que si acabo así, me matarás. Sara nos sacará de esta. Nos ha llevado lejos. Estamos seguros. Por ahora. Comprobaré el perímetro. Hola. Me alegra verle de nuevo. ¿Qué es el método de Trouster? Listo para el despliegue. Por favor, a la ejecución. Diagnosticando. Parece que ha tenido un día duro. Esto va a cargar. Ya está. Mucho mejor. Puede rellenar un cuestionario sobre el servicio en recepción. Morgan Yu. Me sorprende que escaparas del laboratorio de simulación. Sí, lo sabía. Consulté los registros cuando los rumores de tu degradación empezaron a correr. Averigüé que fichaste en el laboratorio de simulación, pero no firmaste la salida. Tenía mis dudas, pero parece que escapaste. Al igual que las criaturas, las que tu hermano dijo que no podían liberarse. Ojalá tuviera mejores noticias. Estamos resistiendo, pero a duras penas. Estas PPN estándar bien podrían servir de adorno viendo su efectividad con esas cosas. Solo se puede volver a la Talos por el cargadero B. Está sellado por temas de seguridad, incluida la tuya. Si quieres el código, ayúdanos a reforzar el lugar con una buena cantidad de torretas erradicador. Aunque para ello necesitamos diseños de fabricación y un fabricador operativo, cosas de las que carecemos en este momento. El diseño de fabricación está en la caja fuerte de la oficina de seguridad, pero la brecha en el casco nos impide llegar a ella. Aún así, si tienes un traje y te das otro paseo, nos vendría bien tener más potencia de fuego. Mira, no sé lo que estás tramando, Morgan, pero recuerda, lo que realmente importa es cómo trates a la gente que sigue con vida. si no las combatimos, esas cosas acabarán hallando el modo de... ya se las ingeniará mi madre para echarme la culpa de esto. ¿Estás ahí? ¿Jefa? Sí. ¿Ocurre algo? Quería hablar contigo sobre nuestro último visitante, Bip, Leiner, el pianista. Jefa, ¿pasa algo? He revisado el programa, la plantilla, hice lo posible para que Iwe no fuera demasiado Iwe. Jefa, hasta tenía preparados sus cigarrillos. ¿Ha venido a pedir cita? Tu trabajo ha sido encomiable. Es más, Leiner te ha elogiado específicamente. Debe de venir a forma de activar las torretas. Invita a Nicole a una cena en condiciones, ¿vale? Sí, jefa. Gracias, jefa. Las pistolas PPN-8 de Transtar son para dar el pego. No son muy efectivas contra los atacantes, pero con las erradicadoras sí que podemos hacer algo. Hecaterina, cuánto tiempo sin verte. Sí, parece que han pasado años. Me lo tomaré como un cumplido. No son muy efectivas. No son muy efectivas. No son muy efectivas. ¿Has visto a mi mujer, Nicole? Lo último que sé de ella era que iba para allá. Si la ves, ¿puedes ayudarla y traerla aquí? La idea de que se haya convertido en una de esas criaturas me... Lo siento, Morgan. Eso sobraba. Perdóname. Malditas cápsulas de evacuación. No funcionaba ninguna. No hay movimiento. Sala asegurada. Estoy lista, Morgan. Estoy lista, Morgan. No. No hay... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tamiko! ¡Tamiko! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora mismo mi equipo está investigando el lugar del fallo en nuestra parte del sistema, probablemente tarde en unas horas. ¿Unas horas? ¿No se puede hacer nada más? No, pero ya que tiene tiempo, podría llamar al señor Yu y pedirle permiso para reiniciar toda la estación espacial. Eso solucionaría el problema de inmediato. ¿Qué? No, ¿cómo hacer el ridículo no es una opción? Me temo que va a tener que esperar. Quizás lo compruebe yo mismo. He recibido adiestramiento para la microgravedad. ¡Que lo disfrutes! ¡Que lo disfrutes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fantasma! No se ha encontrado suficiente material tifón. Anulando acción. La recicladora está donde dijo que estaría, jefa, pero hay organismos tifón por todas partes. Quizá pueda... No, la recicladora es parte del plan. Necesitamos más potencia de fuego que las de nuestras PPN para abrirnos paso. Necesitamos las torretas erradicador. Por eso necesitamos la recicladora y los diseños de fabricación. Es la pescadilla que... Ya sabe, la gallina y el huevo. ¿Qué vino primero? No se puede tener una sin el otro, así que... Austin. Sí, jefa. Lo siento, jefa. Aunque no importa. No hay energía aquí abajo. El circuito energético de clase 4. La explosión en combustible debe de haber dañado la conexión. Esperad. Tener la posición en la pasadela. Puede que Morgan Yu se nos una en breve. Permanez... Intentos por si aparece. ¿Morgan? Creo que me ha dado un escalofrío. No tuvimos una inspección la semana pasada. Enviádmelo y permanece de alerta. Intentos por si aparece. Intentos por si aparece. Gracias. 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 Así que no le disparéis por accidente. Estaré completa. ¿Morgan? Pensé que estaba en la Tierra. Nueva actitud iónica disponible. ¿Morgan? Soy Mijaila. No se me ocurrió comprobar tu Transcribe. No sé cómo has llegado aquí. Pensaba que te fuiste porque... No importa. Las esclusas y los ascensores están bloqueados. Como mis pulmones. Paraplexis. Estoy viendo hasta los puntos. Tenías razón. Aunque pudiera conseguir las inyecciones de mi despacho. Aún así creo que podemos salir... Si reactivamos el reactor principal para anular el bloqueo. Sé que parece una locura, pero puedo guiarte. Lo haría yo, pero... Bueno, tú ven a quien quieras. Mira, te voy a invito... No sé si se hagan, 15 años. No sé si no lo hagan. No sé si te vas a decir. No sé si no lo hagan. No sé si no lo hagan. No sé si no lo hagan. No sé si no he trovado. No sé si no lo hagan. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Diagnosticando. Sufre más de un traumatismo grave. Debemos probarlo de inmediato. Esto no tardará nada. Como si nada. Rellene un cuestionario sobre su experiencia para poder atenderle mejor la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Labor terminada. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 la oxigenación niveles de oxígeno normales la oxigenación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!